He elegido este cuadro de Zurparán para copiar por su iconografía religiosa y por la técnica que utiliza. Al observarlo vemos que la imagen es de un cordero que yace en un tajo, está a punto de ser sacrificado, pero todavía no está muerto. Y esta simbología está muy relacionada con todo el arte paleocristiano. Es uno de los símbolos del Cristo, del Mesías. Hasta el siglo XII, que ya se aceptó la representación del Cristo, no se utilizaba en arte. Y la iconografía que se empleaba era la del cordero, entre la de otros muchos animales, como el unicornio y muchos otros que se nombran en el Antiguo Testamento. O sea que es una iconografía que viene ya desde el Antiguo Testamento y ha ido evolucionando desde el arte paleocristiano y duró durante toda la Edad Media. En el siglo XIII se utilizó mucho sustituyendo al crucificado, porque no estaba bien visto en arte el empleo del Cristo muerto. Era una escatología muy fuerte. Fue a partir del siglo XII cuando empezó a aceptarse esta iconografía en arte. La imagen del cordero ha ido evolucionando. Primero era un cordero que estaba debollado, pero que estaba en pie y que portaba un estandarte o portaba nada en el pecho o estaba en un trono. Durbarán le da una vuelta de tuerca a lo que es la iconografía. Nos presenta, con una influencia muy fuerte de los bodegones de Sánchez Cotán, un cordero con una ternura, tumbado sobre un tajo, a punto de ser sacrificado, que no es esa exaltación del Mesías. Vemos una figura en una posición simétrica, encima de un tajo, con un fondo oscuro, también tiene influencias caravallescas, con el tenebrismo. Se representa el realismo, pero el realismo entendido como naturaleza, como naturaleza muerta. Y nos aproxima a esa realidad el hecho de que en el tajo sobresalgan las patas del cordero. Los símbolos que nos indican que es el cordero de Dios, nos viene indicado en la frase que está puesta en la parte inferior, que es una transcripción del texto de Isaías, del Antiguo Testamento, y también por el halo que está sobre la cabeza del cordero. Eso nos indica ese misticismo y esa representación divina. Gracias. 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 Gracias.